Bien, buenos días, estimados estudiantes. Deseo que estén muy bien el día de hoy, este día domingo, inicio de semana. Entonces, comenzamos con la clase, la segunda clase de este curso de filosofía, de los cursos de bachillerato del ICSI. Como recordarán ustedes, la semana pasada estuvimos iniciando los conceptos básicos de filosofía, hablamos del concepto de filosofía, nos paseamos un poco por el pensamiento de los antiguos filósofos griegos y hablamos allí de qué forma se pueden aplicar algunas de esas enseñanzas a nuestra vida diaria. Bien, entonces, la actividad del día de hoy va a consistir en hacer un breve repaso de lo que hemos leído. Algunos estudiantes me comentaban que para ellos era un poco difícil leer durante la semana. Otros, pues, estaban de repente un poco aburridos porque, bueno, no les parecía leer en clase. Al final, pues, se llegó a un acuerdo en el cual, bueno, podían ir leyendo el libro libremente, que lo realizara más que por placer que por obligación en sus tiempos libres si lo tenían en dado caso y si no, también, pues, se le iba a dar durante la clase un tiempo para leer en dado caso de que tuviésemos que hacer una lectura. Bueno, he tratado esta semana de que las páginas a leer sean menos. Solamente van a ser cinco páginas, como lo ven allí en la pantalla, desde la página 41 a la página 45. Bien, antes de que el Zoom me saque, hago un paréntesis. Si por alguna razón se llega a cortar la transmisión, seguramente es porque el Zoom ya ha pasado el ciclo de los 45 minutos, les agradezco, por favor, que no se vayan a alejar, sino que se mantengan presentes allí y vuelvan a entrar, ¿sí? Por favor. Bien, entonces, les decía que voy entonces a procurar de que las lecturas sean más cortas y nos enfoquemos más en el análisis profundo de esas lecturas, ¿sí? Sin embargo, bueno, también es bueno ir relacionando todo lo que vamos leyendo a lo largo del curso con las nuevas lecturas. Eso también, bueno, lo que vieron específicamente en español y lectura crítica en el curso pasado, los estudiantes de sexto a noveno, pues recuerdan que eso es una estrategia para también fortalecer o de alguna forma grabar en nuestra memoria el material que tenemos en nuestras manos. Debemos irlo relacionando con todo lo anterior, ¿sí? También, bueno, recuerdan también dentro de eso que les dije que por cada cinco minutos de lectura corresponden diez minutos de análisis. Entonces, siendo coherentes con eso y también con las enseñanzas del curso que hablan de la coherencia, pues entonces vamos a enfocarnos más en la en el análisis profundo de lecturas un poco más cortas. Entonces, les decía que la lectura del día de hoy va a corresponder desde la página 41 a la página 45, sin embargo, pues deben repasar desde la página 6 a la página 40, ¿sí? Para eso, pues entonces reconozco que de repente algunos estudiantes no han podido leer o no han realizado el ensayo o el taller, perdón, de la semana pasada, les recuerdo que les doy un plazo de una semana adicional luego de haber finalizado la asignatura, es decir, si la asignatura finaliza, déjenme ver aquí, el, creo que el 7 de noviembre tienen hasta el 14 para enviar, 14 o el 17, para enviar, vamos a ponerlo hasta el 17, miércoles 17, para enviar todos los trabajos que tengan pendientes, ¿sí? Bueno, entonces, en consecuencia, pues, perdón, aquí que se me... En consecuencia, pues, voy a darles un tema prudencial para que aquellos estudiantes que no pudieron leer, pues lo puedan hacer y los estudiantes que ya lo hicieron, pues repasen profundamente y realicen de una mejor manera el taller, ¿sí? Entonces, consiste también, aparte de leer desde la página 41 a la 45, en repasar desde la página 6 a la página 40, ¿sí? Entonces, las preguntas del día de hoy son las siguientes. ¿En qué consiste la clave del autogobierno psicológico? Entonces, en las primeras páginas que les estoy mandando a leer, en la página 41, hablan del autogobierno psicológico. Entonces, vamos a mencionar o van a describir ustedes en qué consiste el autogobierno psicológico. Luego viene, describa la importancia de la asertividad y cómo la practicaban los antiguos filósofos griegos, ¿sí? La asertividad, pues, es el arte de, de alguna forma, de manera respetuosa, de manera educada, decir lo que nosotros pensamos y cómo nos afecta o de qué manera podemos defender nuestros derechos frente a las posiciones o frente a las decisiones de los demás, ¿sí? Entonces, ¿desde qué punto la asertividad describa, desde qué, perdón, describa la importancia de la asertividad y cómo la practicaban los antiguos filósofos griegos? Allí hablan en una parte, en la página 41, de que estos filósofos, algunos eran muy fieles a sus principios, eran duros de doblegar, en algunos casos, pues, iban a extremos, que quizás nosotros, pues, no somos tan valientes de llegar hasta esos puntos, ¿sí? A veces también hay que calcular si es necesario invertir tiempo en ganar algunas batallas que, de repente, podemos obviar y podemos perder tiempo en determinadas discusiones, no discusiones de peleas, sino de conversaciones, ¿sí? Inteligentes. Si a veces podemos perder mucho tiempo en cosas que son triviales, pues, obviamente, no vamos a estar enfrentándonos al mundo por cuestiones que no valen la pena, ¿sí? Pero entonces, en algunos casos, tenemos que, de alguna manera, realizar una evaluación si es importante opinar o si es importante, de alguna forma, defender nuestros derechos por nuestro bienestar psicológico. Menciona allí el autor Walter Rizzo, que quizás una de las metas de ese estilo asertivo tiene que ver con ahorrarnos muchas horas de terapia en la consulta, ¿sí? Porque de alguna forma desahogamos o a veces también debemos sacar lo que tenemos por dentro, pero no de una manera grosera, ni afectando la moral o afectando el respeto hacia el otro, ¿sí? Porque a veces, recuerden que cuando ofendemos al otro, pues, también, si tenemos de alguna forma conciencia, también eso nos afecta a nosotros, también nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, sin ofender, sin maltratar a los demás, es defender nuestro punto de vista y en qué caso podemos hacer eso, porque es que no podemos estar, de repente, qué sé yo, en estos días, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo de mi vida cotidiana, ¿sí? Y recordando, al leer lo que explicaba allí Walter Rizzo respecto a uno de estos filósofos, porque cuando fue afectado o fue golpeado por algunos jóvenes, se puso un cartel allí con los nombres de estos jóvenes o, de alguna manera, realizaban protestas un poco particulares estos filósofos, ¿sí? Leyendo un poco esto, pues, en estos días fui a comprar o compré la semana pasada un pollo en un supermercado y, obviamente, uno no compra, de repente, el pollo para comerlo de una vez, sino, de repente, en el tercer o cuarto día y, al ver que el pollo estaba, pues, no tenía un olor muy agradable, pues, yo fui al supermercado a cambiarlo. Me dijeron que ya habían pasado cuatro días y ya no lo podía cambiar, así estuviese malo, porque, bueno, ellos tenían una política allí de que ellos respondían por la cadena de frío de ellos, pero no podían responder por la cadena de frío de los demás, ¿sí? En cierto punto tiene lógica y hallando ese punto de vista, pues, me tranquilicé porque, bueno, yo hice lo que estaba hasta mi alcance, ya dependía de ellos si me lo devolvían o no y no lo hice tanto por el dinero, sino, de alguna forma, bueno, tenía que ir hasta allá a comprar otras cosas y, de alguna forma, pues, uno también debe luchar por sus derechos, ¿sí? Bueno, tampoco vamos a llegar al extremo de colocarnos allí en la entrada de la tienda diciéndole a los demás, no compren aquí el pollo o estos son unos estafadores, no vamos a llegar a afectar la moral de los demás, ¿sí? En eso quiero decir, si no vamos a perder tiempo en batallas inútiles, de repente la decisión que podemos tomar es ir hacia otra tienda, bueno, no me atendieron, pues, perdieron un cliente valioso, ¿sí? Y con eso, pues, estamos, de alguna manera, contentos, nos tomamos como una experiencia de que más bien pudimos salir más afectados con una compra mayor y solamente salimos afectados con eso y podemos, de repente, llegar a un equilibrio allí de que hicimos lo que estaba a nuestro alcance. De repente, si no vamos y reclamamos, nos quedamos con la duda de que, bueno, ¿por qué no lo reclamé? O podemos estar allí en un continuo diálogo interno, ¿sí? En nuestros pensamientos que nos pueden, de alguna manera, no crear traumas, pero sí, bueno, de alguna forma dispersar nuestro pensamiento, ¿sí? En algunos momentos. Entonces, a eso me refiero con hacer un balance en qué en qué punto podemos ser asertivos, en qué momentos vale la pena utilizar tiempo, voy a decir perder tiempo, pero no es perder, es utilizarlo para, de alguna forma, hacer valer nuestros derechos. Entonces, describir la importancia de la asertividad y cómo la practican los antiguos filósofos griegos. ¿Cómo la practicaban? He dicho, pues, en la lectura, pues, se van a encontrar allí con ejemplos de extremos y, pues, obviamente, algunos de estos filósofos eran grandes sabios, eran respetados, pues, no eran simples personajes allí que pasaban de inadvertidos, eran reconocidos y, pues, obviamente, su accionar, su manera de conducirse, sus decisiones, de alguna forma, o su comportamiento, inclusive cuando no actuaban, cuando se quedaban en silencio, eso también, pues, de alguna manera denotaba, inclusive, en algunos momentos, una protesta o no estar de acuerdo con algo. Entonces, obviamente, ellos eran maestros, eran de alguna forma ejemplos a seguir y, pues, en el caso, por ejemplo, de Sócrates, que no dejó nada escrito, utilizaba más bien el modelo de la tutoría de dejar unas enseñanzas a unos discípulos para que, obviamente, su obra quedara más en el hacer que en el decir, ¿sí? Porque decía Sócrates que la escritura o lo que estaba de alguna manera escrito, obviamente, sí constituyen enseñanzas, pero son enseñanzas generales y él lo que quería era aprovechar el máximo de tiempo para dejar huella en sus discípulos, en personas que se dedicaran sí a escribir, a profundizar en esos aspectos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, obviamente, estos eran escritores, eran algunos ejemplos en la sociedad y, pues, más que para lograr un beneficio personal con estos comportamientos de asertividad, lo hacían para también dejar un ejemplo, ¿sí? Obviamente, por eso les digo que hay que aplicar estos conceptos desde el punto de vista crítico, no lo podemos aplicar al pie de la letra, no vamos a pretender ser unos Sócrates o ser unos diógenes, ¿sí? De alguna forma tomando todas estas cosas al pie de la letra, sino que dependiendo de nuestra época, dependiendo del contexto, pues, vamos a adaptar estas lecturas, ¿sí? Vamos a ver cuánto tiempo nos quedan, están allí, ¿verdad? ¿Sí se escuchan? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. La otra parte dice, analice y explique de qué forma las siguientes frases de los antiguos filósofos describen el desapego. Bueno, tienen que seguir leyendo, perdón, allí las páginas de la 41 a la 45, también repasar de la 6 a la 40, para que relacionen estos pensamientos, aquí no se ve muy bien, bueno, puedo ampliarlos un poquito, para que repasen y relacionen con esta frase que aparece aquí, aquí la primera línea, no se lee muy bien, dice, quisiera saber hasta qué punto tú y yo no le damos el mismo valor a las riquezas. esta línea que aparece aquí al inicio, una frase escénica, aparece un poquito cortada. No se puede oye nada. Perdón, voy a agrandarlo un poquito más. De todas maneras, les he enviado este material, estas preguntas, al grupo al grupo de whatsapp, de todas maneras, también voy a tratar ahorita de enviárselos al chat de Zoom. Voy a tratar aquí de darle un poco más. Bueno, dicen que debemos analizar estos pensamientos para responder esas preguntas que nos dicen allí. Los pensamientos de Seneca, les decía, hay una frase aquí al inicio, dice, quisiera saber hasta qué punto tú y yo no le damos el mismo valor a las riquezas, trata sobre el desapego. Para mí, las riquezas sí se pierden, en dado caso de que se pierden, no me quitarán nada de mí mismo. Tú, en cambio, te quedarás pasmado y te parecerá que estás perdiendo algo fundamental si se alejan de ti, es decir, las riquezas. En mí, las riquezas tienen algún lugar en ti el más alto, o sea, el lugar más alto. En suma o en resumen, las riquezas son mías, pero tú eres de las riquezas. ¿Sí? Entonces, así como esta frase, pues existen otras frases adicionales allí que deben leer, analizar, ¿sí? Las frases de Aristipo y las frases de Pícteto, que, bueno, no se ve muy bien allí, aquí en la pantalla, pero allí en el archivo que les he enviado, ¿sí? Aparece, ¿sí? Dice Aristipo, o un comentario sobre una frase de Aristipo en otro libro, ¿sí? En el cual Walter Rizzo hace una cita, dice, una anécdota sobre la vida sexual de Aristipo reafirma lo anterior, o sea, lo que están comentando sobre el desapego. Cierta vez fue a una casa de citas, el filósofo este, y como uno de los muchachos que lo acompañaba se ruborizó al ver el lugar, es decir, a esa casa de citas, desde la antigüedad pues eso era ampliamente conocido que existían esos lugares, ¿sí? Aristipo le dijo, el problema no es entrar, sino el no poder salir, es decir, no es ser esclavo de los vicios, ¿sí? Es uno de los elementos fundamentales del desapego, podemos de repente a veces caer, pero la idea es levantarnos, obviamente lo ideal sería llevar una vida virtuosa y no ir hacia esos sitios, entre otras cosas, bueno, no vamos a juzgar, recuerden que era otra época, ¿sí? Otro estilo de vida, otras costumbres, ¿sí? En general, ¿sí? Lo ideal sería pues tener una vida completamente virtuosa y no ir allí, pero dice Aristipo, el problema no es entrar en ese tipo de sitios, ¿sí? Podemos ir, podemos de repente observar, analizar cómo es el sitio, cómo es el cómo es de alguna manera el comportamiento, ¿sí? De las personas que van allí, de las muchachas que están allí trabajando, ¿sí? O bueno, si se le quiere llamar trabajo, como deseen, ¿sí? Sino el no poder salir, es decir, no ser esclavos de lo que está a nuestro alrededor, sino obviamente ser dueños de nosotros mismos en el sentido de no dejarnos llevar por las pasiones desenfrenadas y de alguna forma autogobernarnos, ¿sí? Dice también Epícteto, Epícteto explicaba que no había mayor incoherencia que decir soy más rico que tú, luego soy mejor o soy más elocuente que tú, luego soy mejor, es decir, se ha confundido el ser con el tener, ¿sí? Entonces la esencia está en el ser, a veces entonces si yo tengo, yo entonces creo que soy más que los demás, ¿sí? Y realmente no es así, realmente el ser va mucho más allá que el tener, entonces no es que seas más rico que yo, es que tienes una hacienda, dice Epícteto, ¿sí? Soy más rico que tú, luego mi hacienda es mejor que la tuya, ¿sí? O soy más elocuente que tú, luego mi manera de hablar es mejor que la tuya, bueno, también allí hablan en alguna parte de la coherencia en el principio del libro, ¿sí? Y dice que la importancia no es tanto el estilo, sino realmente lo que se dice, y que actualmente nuestro mundo superficial ha tomado más importancia la forma que el fondo, es decir, es más importante a veces el estilo, la manera en que las personas hablan, la dicción, que en sí la frase que están de alguna manera emitiendo, de alguna forma se hace más énfasis en la forma que en el fondo, ¿sí? Entonces, habla allí el autor en las primeras páginas del libro, recuerden que también debemos relacionar las lecturas con lo anterior, que ha tomado más importancia lo externo que lo interno, ¿sí? Entonces, no es lo que, no es la forma en que se dice, realmente lo importante es lo que se dice, aunque algunos dicen allí no es lo que se dice, sino lo importante es cómo lo decimos, realmente no es así, o sea, ha tomado más importancia este pensamiento en la forma de decir las cosas que en lo que se dice realmente, ¿sí? Entonces, de alguna manera la elocuencia a veces toma más importancia que las frases en sí, por allí hablan de la verborrea también al inicio del libro, ¿sí? Que a veces, pues, personas que hablan mucho que con mucha elocuencia, con principios retóricos, ¿sí? Y a veces pretendiendo engañar, pues, de alguna forma llevan a cabo sus cometidos, sus objetivos de timar a los demás o de hacer estafas o de alguna forma de engañar, ¿sí? Entonces, a veces, pues, debemos desconfiar también de ese tipo de personas que mucho hablan, pero que realmente esconden detrás de ese discurso, ciertas intenciones poco virtuosas. Bien, entonces, siendo coherente con esto de no hablar mucho, obviamente, pues, el profesor de alguna manera debe también emitir su opinión. Vamos, entonces, a ir haciendo un breve repaso por lo que hemos visto. Vamos, entonces, a dejar de compartir esta pantalla. Ya tienen una idea de qué se trata el taller del día de hoy, ¿sí? Básicamente, responder las primeras preguntas, ¿sí? Y, luego, leer estas frases y responder, déjenme discutir un poco aquí el tamaño de esto, sí, responder a esto que dice aquí en la tercera parte, dice, analice y explique de qué forma Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me dices tu nombre, por favor? Bien, sí, señor. Profe, mira, Viviana. Viviana, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, lo que pasa es que, qué pena que me haya conectado tardecito a la clase, lo que pasa es que se me presentó un viaje imprevisto y voy en el viaje, pero pues yo voy conectada, sí, en cualquier momento, si no me llega a escuchar, pues me quedo sin señal, pero ya casi voy a llegar a la parte donde voy. Bien, no se preocupe, Viviana. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. De todas maneras, yo estoy conectada a la clase, ¿vale? Bien, muchas gracias por la atención, Viviana. Bueno, profe, gracias a usted. Bien, entonces les decía, estimados estudiantes, ¿sí? que vamos a leer esas frases y entonces vamos a responder, analizar de qué forma esas frases que les estoy mencionando, de los antiguos filósofos griegos, describen el desapego, es decir, de alguna manera, cómo nos definimos a nosotros mismos desde el punto de vista realmente de nuestra esencia y no de lo que tenemos, ¿sí? ¿Cómo relaciona o cómo relaciona usted todos estos pensamientos con la autarquía de los antiguos griegos? La autarquía era una forma de gobierno en la cual los estados eran independientes, ¿sí? Pero la autarquía desde el punto de vista personal tiene que ver con la autosuficiencia, es decir, no depender de los demás, ¿sí? en determinadas cosas. ¿Cómo lo relaciona con lo leído desde la página 6 hasta la página 40 del libro? Desde la página 6 hasta la página 40 del libro, o 46 del libro, te voy a corregir eso. ¿Cómo podemos relacionar estos pensamientos con los principios del estoicismo y del epicureísmo? ¿Alguien recuerda en qué consistía el epicureísmo? Queda un minuto. Vayan pensando en qué consistía el estoicismo y el epicureísmo, ¿sí? Y describa cómo aplicar estos pensamientos de nuestra vida si te un ejemplo, ¿sí? Entonces, ir pensando en anécdotas así como esas que les conté yo de la compra, algo muy simple y trivial que de repente para otras personas puede ser a veces hasta fastidioso esa anécdota, por eso pido disculpas, pero bueno, desde nuestro papel estoicismo y epicureísmo. Les decía entonces antes de salir, ¿sí? Obligadamente por los 45 minutos de Zoom que debemos relacionar estos pensamientos de los filósofos Seneca, Aristipo y Epicuro con lo que hemos leído hasta el momento y obviamente con los principios del estoicismo y del epicureísmo. ¿Recuerdan en qué consistía el estoicismo y el epicureísmo? ¿No lo recuerdan? Por favor. No, profe, yo no. ¿Carlos? Pues me toca como adelantarme más bien porque estoy como atrasadito. No se preocupa, no se preocupa. Bien, entonces, el estoicismo de alguna forma debemos recordar que fueron algunos filósofos que crearon la escuela del estoicismo de la antigua Grecia, ¿sí? Epicteto fue uno de los de alguna manera precursores fundamentales de esta doctrina filosófica, ¿sí? Que se inspiró fundamentalmente en las ideas de Sócrates y de los cínicos. Ya vamos a ver también de qué trataba la escuela de los cínicos. No es básicamente de burlarse de los demás, sino tiene que ver con predicar con nuestro ejemplo para, de alguna forma, de contracultura, ¿sí? De alguna manera, en algunos casos, de rebeldía, ¿sí? Dejar un precedente o sentar una impronta, una huella que proteste contra el status quo del momento, contra, de alguna manera, una forma de gobierno o contra las personas que detentan el poder y hacen un uso abusivo de éste, ¿sí? Eso tiene que ver con el pensamiento de los cínicos, ¿sí? No es burlarse o como a veces utilizan peyorativamente el término cuando decimos esta persona es un cínico, ¿sí? Porque se ríe de los demás o porque se burla del dolor ajeno, ¿sí? Básicamente, el cinismo, como lo dice aquí, tiene que ver, o como lo explica allí Walter Rizzo, tiene que ver con luchar a través de nuestro ejemplo con algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Más que todo en aras de la justicia, en aras de alcanzar una virtud, ¿sí? Cuando los poderosos de alguna forma utilizan ese poder, detentan ese poder, esa capacidad que tiene para influir sobre los demás a través del manejo de los recursos que para las otras personas son escasos, esa es una de las características básicas del poder, es que las personas que tienen poder básicamente lo detentan porque tienen una cantidad de recursos que para los demás es escasa o no la tienen, ¿sí? entonces muchas veces esas personas poderosas valiéndose en esos recursos a veces pues utilizan de alguna forma las decisiones o toman decisiones que afectan a los demás y muchas veces pues esas decisiones no van orientadas con los principios de la virtud, con los principios de la igualdad, de la justicia, del bien común, por eso los cínicos luchaban o la escuela de los cínicos, luchaban por un mundo más justo, por un mundo más virtuoso, por un mundo encaminado hacia el bien, ¿sí? En protesta por la clase en protesta contra el accionar de la clase gobernante en ese momento en Grecia, así entonces dice que el estoicismo fue un movimiento que se inspiró fundamentalmente en las ideas de Sócrates y de los cínicos, básicamente Sócrates de alguna forma utilizando la razón, utilizando el método socrático de la pregunta, de buscar la verdad en cada uno de nosotros, pues también de alguna manera luchaba contra también el poder de la clase gobernante. Para los estoicos, estamos hablando de la definición del estoicismo, ¿sí? Para los estoicos, la sabiduría surge de la voluntad y de hacer un buen uso o un uso de la racionalidad y de discernir qué cosas dependen de uno y cuáles no, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado la frase, no sé, ustedes me confirman, ¿para qué preocuparnos de lo que no depende de nosotros? No deberíamos preocupar únicamente por lo que depende de nosotros mismos, ¿sí? Si el resultado final no depende de nosotros, pues simplemente deberíamos aceptarlo y tratar de enfocarnos en luchar por lo que sí depende de nosotros, ¿sí? obviamente sin atribuirle todo al azar, ¿sí? Es decir, no podemos ir de manera irresponsable atribuyéndole todo a la causa del azar o a la responsabilidad de los demás, debemos ser de alguna forma críticos en definir cómo a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra dedicación podemos lograr cosas, podemos de alguna forma estar motivados para, sí, alcanzar nuestra bien. Bien, por favor, vamos entonces, dado caso de que tengan que, disculpen la interrupción, ¿sí? De que tengan que comunicarse, no me obliguen por favor a activarles el audio, ¿sí? Bien. Entonces, les decía, no podemos ir por la vida atribuyéndole todo al azar, ¿sí? Esta frase es un poco también peligrosa cuando decimos, desde el punto de vista del estoicismo, que debemos discernir qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. No podemos echarle toda la culpa a los demás o no podemos atribuir las consecuencias de nuestros actos al azar, entre otras cosas, sino que de alguna forma está en la agudeza de nuestro juicio determinar qué depende de nosotros y qué no depende para de alguna forma no maltratarnos, ¿sí? Ya vamos a hablar entonces de este punto del maltrato, del dolor, no sentirnos mal por los resultados, ¿sí? que de alguna forma nos afectan y que no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, el estoicismo trata de eso, de aceptar con resignación, aceptar de manera racional, es decir, haciendo uso de la razón, haciendo uso de nuestras capacidades mentales, esa es una de las premisas básicas de la filosofía, ¿sí? Y de los pensadores socráticos y post-socráticos, ¿sí? Porque anteriormente, como les comentaba, en la clase anterior, la filosofía hacía o de alguna forma planteaba preguntas y buscaba respuestas a esas preguntas a través de lo que se conoce como los mitos, ¿sí? Como las creencias basadas en las acciones de los antiguos dioses griegos y también en el caso de los dioses romanos, de cómo ese comportamiento de esos dioses daban explicación a los fenómenos naturales, de alguna manera, a las preguntas trascendentales que se hacían esos filósofos, ¿sí? Entonces, posteriormente, o ya con Sócrates y posteriormente a Sócrates, pues empezó a hacer el uso de la razón, ya no solamente a basarse en el ejemplo de los mitos para responder a estas preguntas trascendentales del hombre, ¿sí? Entonces, el estoicismo básicamente para responder a esta pregunta, bueno, también pueden repasarlo, tiene que ver con estar claros en qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros, ¿sí? Por allí hablaba en el libro de que existían tres tipos de bienes, ¿recuerdan cuáles eran esos tres tipos de bienes? Los bienes del cuerpo, ¿sí? que tienen que ver con nuestra salud, con la forma como nos sentimos físicamente, ¿sí? Los bienes externos, ¿sí? Los bienes materiales que son externos a nosotros, ¿sí? Y los bienes intelectuales o los bienes de la mente, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la semana pasada hablábamos de que uno de, uno de los principios fundamentales del pensamiento de estos filósofos griegos, de esos antiguos filósofos griegos tenía que ver de cómo debemos estar conscientes que lo único que nos pertenece a nosotros, ¿sí? Que no depende de factores externos tiene que ver con nuestra mente, ¿sí? Con la forma como utilizamos nuestros recursos intelectuales, con nuestras capacidades intelectuales, obviamente, y eso va a influir sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro nuestro funcionamiento inclusive metabólico, nuestro funcionamiento biológico, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, decían los filósofos griegos, ¿sí? Nuestro funcionamiento somático, estaba buscando la palabra adecuada, ¿sí? Obviamente, la psique influye sobre el soma, sobre el comportamiento del cuerpo, sobre el comportamiento de nuestra biología, ¿sí? Entonces, la manera como podemos utilizar nuestra mente para afrontar, ¿sí? Nuestra mente, que es el único elemento que depende de nosotros, para afrontar las, de alguna forma, variantes, o esa gran variabilidad que existe en el entorno, ¿sí? En los bienes externos, e inclusive en los bienes del cuerpo, ¿sí? Porque, si bien, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra racionalización, ¿sí? A través de la psicología cognitiva, podemos influir sobre nuestros sentimientos, decía por allí un filósofo, pienso, luego existo, ¿sí? Sobre esa base filosófica, se constituye uno de los principales corrientes del pensamiento, como lo es el idealismo, inclusive existen, pues, dentro del punto de vista de la religión, también unas ramas que se amparan o de alguna forma se basan en el pensamiento idealista, si bien, entonces, lo que pensamos de alguna forma puede influir en la forma en cómo nos sentimos, obviamente van a ser, van a haber factores externos que también van a influir en nuestro cuerpo, ¿sí? De alguna forma, y entonces, debemos fortalecer, o el llamado de los filósofos, es fortalecer nuestra mente el único bien que depende de nosotros para de alguna forma enfrentarnos en algunos casos a los bienes externos, a las desgracias del destino, a veces a situaciones intempestivas que no estaban previstas, fenómenos naturales, ¿sí? Que pueden arrasar con nuestras riquezas de un momento a otro, allí también tiene que ver el hecho de no ser, no tener amos, ¿sí? Si no sean nuestros propios amos, hablan allí a partir de la página 41, de cómo de alguna forma podemos utilizar nuestra mente para, de alguna forma, enfrentar los cambios que pueden existir en los otros tipos de bienes, los bienes del cuerpo y los bienes externos, ¿sí? El envejecimiento, entre otras cosas, pues a veces es también causa de desdichas, porque muchas personas a veces, al ver que envejecen, al ver que ya su cuerpo no responde para determinadas funciones, pues obviamente pueden caer en malestares, en pensamientos negativos, en depresiones, ¿sí? Básicamente, todo esto se puede manejar a través de la racionalización de la psicología cognitiva, de valorar de cómo de repente el pasar de los años ha aumentado nuestra capacidad intelectual y que no solamente lo importante tiene que ver con el cuerpo, con lo externo, con las riquezas, entre otras cosas, y entonces es un poco como ese pensamiento de los filósofos antiguos griegos, ¿sí? De fortalecer el único bien que depende de nosotros, la mente, puede de alguna forma permitirnos llevar una vida más virtuosa, más feliz, ¿sí? Bien, ¿eso por qué? Porque estábamos hablando de cómo podemos relacionar estos pensamientos que están allí citados, los pensamientos de Seneca, Aristipo y Epicuro, ¿cómo podemos relacionar estos pensamientos con los principios del estoicismo? Estaba entonces repasando en qué consistía el estoicismo. El estoicismo consiste en, de alguna forma, estar claros, estar claros en qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros, ¿sí? El ser humano es considerado una chispa divina porque comparte su raciocinio con la razón universal. Logos, de los griegos, ¿sí? Pregonaron la coherencia del yo, el autocontrol, la autonomía y el autocuidado sin desconocer el aspecto social del hombre, ¿sí? Los filósofos estoicos entonces obviamente no desconocieron la importancia de la amistad, uno de los elementos fundamentales que también de alguna forma van a influir en la felicidad del hombre, ¿sí? Dice el libro, dice que los estoicos pregonaron la coherencia del yo, el autocontrol, la autonomía y el autocuidado, es decir, también obviamente cuidar nuestro cuerpo nos va a permitir llevar una vida más placentera cuando hablamos del placer desde el punto de vista de los de Epicuro, ¿sí? de los hedonistas no el placer desde el punto de vista desmedido de las pasiones desenfrenadas sino el placer como la ausencia de dolor allí lo relacionamos entonces con lo que es el epicureísmo entonces vemos que el estoicismo y el epicureísmo están relacionados porque el epicureísmo planteaba vivir la vida libre de dolor, ¿sí? Es el principal elemento el epicureísmo es el principal elemento del hedonismo de Zenón Zenón fue un estoicista, ¿sí? El epicureísmo de alguna forma es la base de del hedonismo que habla de vivir la vida a plenitud, ¿sí? Desde el punto de vista del placer pero repito los hedonistas inicialmente no veían el placer como esas pasiones desenfrenadas sino veían el placer como la ausencia del dolor, ¿sí? Entendiéndose del dolor tanto del punto de vista corporal como del punto de vista psíquico, ¿sí? El dolor que a veces ocasiona el remordimiento de nuestra conciencia por haber llevado a cabo algunas acciones que no iban acorde con nuestra esencia, ¿sí? A veces nos desviamos de la coherencia, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, vemos entonces que el estoicismo y el epicureísmo están relacionados porque los estoicistas también hablaron, ¿sí? De el autocuidado, ¿sí? Del autocuidado. Y también, pues, obviamente, no descuidaron el aspecto externo, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociabilidad del hombre, del cultivo de la amistad y algunos, inclusive, hablaron de que era un elemento importante en la felicidad el conservar la amistad. Entonces, para estar un poco más claros, el estoicismo habla de buscar la felicidad para que lo que no depende de nosotros no nos perturbe, es decir, los resultados obtenidos, ¿sí? Producto de nuestras decisiones es lo único que nos puede de alguna forma afectar, ¿sí? No podemos de alguna forma atribuirle a cuestiones del azar o a cuestiones que no dependen de nosotros nuestra infelicidad, perdón, nuestra infelicidad, sino que nuestra felicidad va a depender básicamente de lo que depende de nosotros y lo demás, pues, obviamente, no podemos llevar esa carga allí continuamente de alguna forma castigándonos por cosas que no dependen de nosotros sino de los demás, ¿sí? Es un poco fácil de decir pero difícil, obviamente, de llevar a la práctica. También, entonces, el libro habla sobre que esto es una práctica constante, es decir, no es que los filósofos antiguos nacieron sabios, ¿sí? O que a través de un proceso de la noche a la mañana fueron iluminados y entonces de alguna forma pudieron llevar una vida virtuosa, ¿no? Sino que a través de la auto observación, a través de la autocrítica, a través de ser obviamente amos o vivir sin amos, amos de su propio destino, inclusive a veces si eso significaba la muerte física como en el caso, como les citaba en la clase pasada, en el caso de Sócrates que fue condenado a morir de su propia mano tomando de la bebida de la cicuta por ser coherente con sus ideas, por no aceptar los dioses de la clase dominante en el gobierno griego, básicamente por eso, por ser de alguna forma catalogado como un perversor de las mentes de los jóvenes al influirle obviamente ideas que iban en contraposición con el establishment, con el status quo de la época con el gobierno de la clase dominante, obviamente a esa clase dominante no le convenían que los jóvenes aceptaran esas ideas de autogobierno, de alguna forma de independencia, de autocracia desde el punto de vista interno, obviamente porque eso les haría perder el poder, bueno, también por allí van a leer un poco sobre la libertad de los peces en la página 45 y lo pueden relacionar entonces también con todo esto, la idea es que vayan relacionando todo, ¿sí? Entonces, bueno, el estoicismo tiene que ver con eso, con el hecho de saber o distinguir qué depende de nosotros y qué no y aceptar eso que no depende de nosotros y vivir conforme a nuestra realidad, a nuestra esencia, ¿sí? El epicureísmo, repito, tiene que ver con de alguna forma aceptar o de alguna manera vivir o tratar de vivir evitando el dolor, ¿sí? Buscar el placer pero no el placer desde el punto de vista, repito, de las pasiones, ¿sí? Alejado de las virtudes, ¿sí? Las virtudes tienen que ver con esos valores universales como la justicia, el bienestar colectivo, de alguna forma el bien común, ¿sí? Por ahí la clase pasada les hablaba de las virtudes cristianas, ¿sí? De la esperanza, de la fe, entre otras, ¿sí? Entonces, el epicureísmo tiene que ver con eso, con de alguna forma buscar llevar una vida virtuosa alejada del dolor. Muchas veces los dolores físicos son ocasionados, como les digo, por elementos psíquicos, el remordimiento de la conciencia, ¿sí? La autocompasión, la baja autoestima, entre otras cosas, pues, obviamente, llevan a procesos depresivos, llevan a procesos de ansiedad que se van a manifestar, obviamente, en el cuerpo. Bien. Entonces, básicamente, los epicureístas tomaban, entonces, como base la escuela del hedonismo, ¿sí? O fueron la base de la escuela del hedonismo, al revés, más bien, en los cuales, pues, trataban de llevar una vida alejada del dolor. Bien. Para repasar un poco aquí, dice que el estoicismo, pues, tomó como base la escuela de los cínicos, ¿sí? Y, el estoicismo, tomó como base la escuela de los cínicos y que, obviamente, el cinismo, como les decía, era un movimiento de contracorrupción para, a través del ejemplo, perdón, un minutico, para, a través del ejemplo, luchar contra la dominación de la clase gobernante en la Antigua Grecia. Ahora sí, por favor, quería participar. Profe, el taller de la clase de hoy fue el que estoy llamando por el grupo, ¿sí? Sí. Ah, ok. El taller de la clase. ¿Quién es? Viviana, profe, Viviana. Sí, Viviana. Sí, Viviana, por favor, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es, qué es lo que, de alguna manera, este... Profe, que yo preguntaba que si el taller de la clase de hoy no es así. Perdona, Viviana, se escucha un poco disperso. Viviana. La clase de hoy. Perdón, ¿me puede escribir mejor? Es que no se escucha bien. Y yo leo entonces el mensaje. Sí, señor. Gracias, Viviana. Bien, entonces, vamos a esperar que escribe la compañera Viviana por allí. Mientras tanto, vamos adelantando también, o vamos avanzando en lo que es la explicación. Les decía que el estoicismo tomaba también como base la escuela de los cínicos que luchaban por un mundo mejor, ¿sí? De alguna forma, luchando contra el pensamiento de la clase gobernando, tratando de dejar la impronta en los jóvenes respecto a cómo vivir una vida virtuosa buscando el bien común, ¿sí? Básicamente, en eso consiste el epicureísmo, ¿sí? Perdón, el estoicismo. El epicureísmo, sí, obviamente, como su nombre lo indica, su principal maestro fue Epicuro, quien fue un líder que diera origen a esa escuela, ¿sí? Y fue un materialista lúcido, ¿sí? Cuando hablamos, obviamente, del epicureísmo va de la mano del hedonismo, ¿sí? Fue un materialista lúcido y un prolífico escritor, aunque la mayoría de su producción literaria se ha perdido con el tiempo, dice el libro. Su propuesta fue básicamente hedonista, por eso les decía, está relacionada con la escuela del hedonismo, es decir, el fin de la vida es el placer. Cuando decimos esa persona es una hedonista, bueno, es que el hedonismo ha tomado diferentes significados, ¿sí? De acuerdo a la, a cómo se le analiza, algunos pues hablan del hedonismo como el placer desenfrenado, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría del consumidor, desde el punto de vista de la economía, del comportamiento del consumidor, pues obviamente se hace alusión al hedonismo, por ejemplo, pero tratando de vender una marca, buscando placer, buscando bienestar económico, lujuria, desenfreno, entre otras cosas, es lo que venden las publicidades actualmente, ¿sí? De los productos. Pero el hedonismo desde el punto de vista de Epicuro tenía que ver, como les digo, ya he repetido muchas veces, en el vivir la vida alejada del dolor y no buscar el placer por el placer, el placer libertino, e insaciable, ¿sí? Nos pregunta por allí Viviana, voy a hacer un paréntesis, profesor, que lo que yo le preguntaba era que si el taller de la clase es el que usted envió por el grupo, sí, efectivamente, para Viviana y para el resto de los compañeros, estamos explicando en qué consiste el taller y en ese que envié al grupo tanto de bachillerato de 10 a 11 como de 6 a 9, ¿sí? En eso consiste el taller. Estamos explicando en qué consiste y haciendo un breve repaso también para que, bueno, también ustedes luego también profundicen en la hora y media que les voy a dar de la lectura, profundicen en en eso y obviamente saquen sus propias conclusiones que es lo más importante, ¿sí? como decía Sócrates, descubrir la verdad en uno mismo y de alguna forma hacer un proceso de auto-observación de nuestras vidas y ver cómo esas enseñanzas pues calzan a veces inclusive a la perfección con muchas de nuestras experiencias y cómo podemos aplicarlas, ¿sí? Viviana, vamos a ver si se escucha mejor ahora. ¿Está claro, Viviana? ¿Se capta el mensaje si me hace explicar? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, señor, muchas gracias. Sí, Viviana. ¿Los demás están claros? ¿Están claros que estoy explicando en qué consiste el taller? Sigue haciendo un breve repaso de lo que hemos visto, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces les decía, ¿sí? Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Les decía para entender a la orden, Viviana, a la orden a todos, bueno, estamos aquí para aclarar las dudas, para entonces de alguna forma de una manera didáctica poder entonces aprender. les decía para diferenciar o de alguna manera para definir el estoicismo y el epicureísmo, el estoicismo, repito, tiene que ver con definir qué es lo que depende de nosotros y lo que no depende. El estoicismo, como les digo, tomaba como base también el principio de los cínicos, ¿sí? de luchar por una vida más justa a través del ejemplo, ¿sí? El mejor elemento que utilizan los líderes tiene que ver con predicar con el ejemplo, lo decía la clase pasada, ¿sí? Por eso era que muchos de estos sabios, todos estos filósofos tenían muchos seguidores porque de alguna forma llevaban una vida acorde con lo que predicaban, ¿sí? Entonces, si de alguna forma hablaban del desapego, pues obviamente no vivían apegados a las riquezas, ya lo vamos a ver en el caso de Seneca que fue criticado, en el caso de Seneca un filósofo romano inclusive formaba parte, de acuerdo a lo que dicen muchas escrituras, ¿sí? De la corte de Nerón, ¿sí? Vivía con Dios y con el diablo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera vulgar. Se le criticaba por ser, por ser riquezas, ya vemos, ya vemos entonces como de una manera inclusive hasta sofista, Seneca se defiende en alguno de esos, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, ¿sí? Cuando dice, ¿quieres saber hasta qué punto tú y yo no le damos el mismo valor a las riquezas? Para mí las riquezas si se pierden, no me quitarán nada de mí mismo, tú en cambio te quedarás pasmado y te parecerá que estás perdiendo algo fundamental si se alejan de ti. en mí las riquezas tienen algún lugar en ti el más alto. Es decir, en resumen, bueno, me está diciendo aquí que me quedan diez minutos, ¿sí? En resumen, las riquezas son mías, pero tú eres de las riquezas. Es decir, el problema en sí no son las riquezas, ¿sí? Porque muchos de algunos radicales hablan de que hay que vivir en la pobreza, de que, por ejemplo, bueno, algunas escuelas también, inclusive en el catolicismo, ¿sí? Criticaban, por ejemplo, a los franciscanos, inclusive eso fue inclusive materia de debate en la primera, en los principios de la Edad Media, cuando algunas escuelas de los cristianos, algunas tendencias del catolicismo criticaban a los fraticelli, a los hermanos franciscanos, por querer de alguna forma vivir en imitación de como vivió Jesús, ¿sí? Despojado de toda riqueza, ¿sí? Entonces, el problema en sí, de acuerdo a lo que lo explica Seneca, no son las riquezas, sino el apego que tenemos a estas riquezas, como dice por allí también el autor Walter Rizzo, no es en sí el, la importancia no es el destino en sí, sino el viaje, disfrutar el proceso, la acumulación de esa riqueza, es decir, a través de alguna forma de cómo hemos disfrutado el trabajo, ¿sí? Cómo hemos vivido estas experiencias para emprender un proyecto, cómo hemos creado relaciones, cómo de alguna forma ese proceso de obtener riquezas ha sido placentero para nosotros desde el punto de vista del crecimiento personal, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí, por favor, dígame. ¿Cómo a qué tipo de riqueza se refiere a...? Perdón, es que no se escucha muy bien. ¿Cómo a qué tipo de...? ¿Sí? ¿A qué tipo de riqueza se refiere usted a...? Bueno, cuando estamos hablando aquí en el caso de Seneca, él era criticado por tener riquezas materiales, ¿sí? Vamos a ver qué existen. La pregunta es... ¿Me recuerda su nombre, por favor? ¿Es Carlos? ¿O Diego? Sí, señor. ¿Quién es? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Carlos de la Asunción. Bien. Muchas gracias, Carlos, por la participación. Entonces, cuando pregunta Carlos cuál tipo de riquezas, en este caso estoy haciendo referencia, me estoy basando o haciendo explicación de la cita de Seneca cuando él era criticado por algunos de sus discípulos que predicaban el vivir en la pobreza material, ¿sí? Seneca, como les digo, en algunos escritos se dice que inclusive formó parte de la corte de Nerón, ¿sí? Entonces, allí se está refiriendo a la riqueza material. Entonces, explicaba que el hecho importante no es acumular riquezas materiales, ¿sí? Sino, lo importante es no depender de esas riquezas, es decir, ser dueños de nosotros mismos, es decir, que no nos valoremos a nosotros por tener una gran cantidad de riquezas, sino cómo, de alguna manera, podemos utilizar nuestro conocimiento, que eso sí es lo importante, nuestra mente, cultivar los bienes de la mente, del alma, para de alguna forma vivir una vida cómoda, una vida adecuada, ¿sí? Proporcionarle alimento a nuestra familia, bienestar desde un punto de vista económico, pero que lo importante, tenemos que estar claros, que lo importante no es eso, sino el proceso que se vive para obtener eso, es decir, cómo hemos creado una red de relaciones con las personas, cómo hemos aprendido un proceso, por ejemplo, de desarrollo de un producto, por ejemplo, en el caso de un programador que tenga, por ejemplo, bienes acumulados por un programa de software que desarrolle, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, bueno, Steve Jobs al final de su vida concluyó que lo importante no era la riqueza, sino el compartir con los demás, ¿sí? Porque él dedicó gran parte de su vida a acumular riquezas de manera, obviamente, obsesiva, ¿sí? Un materialista neto, claramente materialista, como, bueno, la filosofía de vida en la mayoría de los casos norteamericanas, ¿sí? Pero, obviamente, al final de su vida reconoció que lo importante no eran esas riquezas como tal, sino el tomarse un momento a veces para compartir con la familia, para tomar un descanso, para leer un libro, ¿sí? Para dedicarnos a nosotros mismos, dedicar tiempo a nosotros mismos es lo importante, ¿sí? Y obviamente no vamos a a negar que mantenernos desde el punto de vista físico es importante, es decir, comer, alimentarnos, tener una vivienda que nos proteja de la intemperie, como les he explicado a ustedes en el caso de la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow cuando vimos inglés, cuando vimos idiomas o cuando vimos lectura crítica, también creo que explicamos eso, ¿sí? Eso es importante, pero lo importante, concluyen todos estos filósofos y personajes importantes, no está en la acumulación de riquezas en sí, sino en el proceso de adquisición de estas mismas. Y a veces, inclusive, podemos llegar a renunciar a esas riquezas materiales porque consideramos que no dependemos de estas, como dice aquí, en mí, las riquezas tienen algún lugar en ti el más alto, es decir, para muchas de esas personas, inclusive en el caso de Steve Jobs, las riquezas es lo más importante, ¿sí? El obtener el dinero es lo más importante y al final de su vida han tenido que reconocer que no lo era así, que lo importante era la familia, que lo importante eran los valores humanos, que lo importante inclusive tenía que ver con las riquezas del alma, ¿sí? Llevar una vida virtuosa, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, de esta forma céneca habla del desprendimiento, del desapego, ¿sí? que el problema no son las riquezas, por allí habla el autor Walter Rizzo también, de un ejercicio que realizaba un personaje conocido de él, que hacía un ejercicio diario en el cual pues ponía sobre la mesa bienes materiales que de alguna manera podían denotar estatus para él, que él lo había acumulado y les decía ustedes, yo no les pertenezco, yo no les pertenezco, o sea, se repetía mentalmente algo así como que él de alguna forma no era esclavo de esas riquezas, sino eran esas riquezas las que le pertenecían a él y él decidía sobre esto, es decir, que en algún momento esas riquezas llegaran a desaparecer, él no iba a estar o no se iba a sentir mal por esto, porque como les digo, lo importante no es la riqueza como tal, la riqueza material, sino el proceso de cómo se han adquirido, entonces muchos de esos millonarios dicen, para no tener esos apegos, que si de alguna forma llegasen a perder esos bienes no se sentirían mal porque han disfrutado el proceso de cómo los han obtenido y que inclusive se sienten capaces a través del conocimiento que tienen, la importancia entonces allí de lo que les he comentado de los bienes de la mente, tienen un conocimiento adquirido, tienen un un know-how, ¿sí? Know-how es el cómo hacer, ¿sí? Es el valor fundamental inclusive desde el punto de vista organizacional, no es tanto en el caso, por ejemplo, de las organizaciones, los bienes materiales que manejan, sino el know-how, el conocimiento de cómo hacer, cómo llevar a cabo los procesos de su mente, ¿sí? Entonces, dicen esos millonarios que si de alguna forma y de alguna manera se hubiese despojado de esa riqueza, obviamente no dicen que no les afectaría, pero no se echarían a morir porque tienen un conocimiento acumulado, conocen personas, conocen procesos, tienen experiencias que pueden aplicar para de alguna forma recuperarse, volver a levantarse, obviamente no están diciendo que su estilo de vida va alineado con la obtención de riquezas, sino con el proceso de obtención de las mismas, inclusive ver cómo pueden ayudar a los demás a través de esas mismas riquezas, ¿sí? Les hablaba, por ejemplo, en el caso de un programador, ¿sí? Que puede haber acumulado grandes fondos a través de la venta de un software y que ese software de repente, bueno, puede tener una mala fama por una falla que tenga y de repente dejar de obtener esas ganancias producto de ese software, ¿sí? Entonces, si ese programador ha sido, o sea, ha basado, ¿sí? su existencia en el apego a esas riquezas obtenidas producto de ese desarrollo del software y no en el proceso de desarrollo del software como tal, de la experiencia, del conocimiento que obtuvo, pues obviamente se va a echar a morir, va a estar mal, va a estar afectado, ¿sí? Por de alguna manera esa desgracia que le ha sobrevenido, podría de alguna manera verlo así, como una desgracia, otro que no ha estado apegado a la riqueza material, sino apegado al proceso, lo puede ver como una oportunidad para desarrollar un nuevo software amparándose, como les digo, en los bienes de la mente, ¿sí? En los bienes intelectuales, en las capacidades de resistencia, de templanza, de autogobierno, para saber que obviamente es una situación pasajera y que eso puede de alguna manera cambiar y si no cambia, pues también tampoco le afectaría porque está claro de que en sí las riquezas no son lo fundamental sino que lo fundamental obviamente tiene que ver con el sentirnos felices con lo que somos, de alguna forma con otros bienes o con otros otras virtudes que podemos desarrollar, ¿sí? como la compasión. Bien, vamos a compartir nuevamente aquí la pantalla. Estaba contestando la pregunta de Carlos de la Asunción, ¿sí? Respecto a qué tipo de riqueza se refería aquí en este caso, bueno, estaba hablando del caso de la cita de Sénica, ¿sí? no sé, Carlos, quisieras darnos tu opinión o de alguna forma, no sé si contesté a tu pregunta. Pues sí, pues sí, ya que ya ya entendí pues la riqueza que ya entendí la riqueza que de Sénica y ya pues porque ya ha perdido como con eso entonces ya Perdón, Carlos. ¿sí? Que sí, 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 entendí ya que estaba como perdido con la pregunta esa entonces ya ¿estás de acuerdo con lo que he explicado o tienes un primer ejemplo? ¿podrías entonces en dado caso de que tengas una? Sí, ya, ya, ya. ¿Está claro? No, que andaba un poquito pero sí. Gracias, Carlos. Bien, entonces en eso básicamente consiste el taller, ¿sí? Vamos entonces haciendo también un repaso de lo que vimos en la clase pasada o lo que leyeron en la clase pasada. La segunda parte entonces de la tercera pregunta dice o la última parte ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar esos pensamientos con los principios del estoicismo perdón y epicureísmo? Y al final pues simplemente es como hacer una descripción de anécdotas o de vivencias en los cuales pues ustedes pueden haber aplicado eso o aplicarían o aplicaron esas enseñanzas como les dije yo en el momento de que a veces uno debe ser asertivo pero también decidir si vale la pena emplear tiempo en luchar por algo que es trivial pues obviamente deberíamos dedicarnos a otras cosas que están en nuestra jerarquía ¿sí? De valores entre otras cosas básicamente entonces en eso consiste el taller vamos a ir repasando un poco también sobre lo que vimos la clase pasada bueno hablaban de las escuelas voy a compartir aquí antes de eso la pantalla del libro hablaban de los principios básicos ¿sí? de la sabiduría voy a compartir aquí un el libro que no lo veo disculpen un minuto mientras busco el libro bien observan allí lo del libro bien observan perdón observan lo del libro no profe no aparece nada vamos a esperar un momento que se cargue a ver no está cargando no carga no profe ahora sí bien no señor no no aparece nada vamos a esperar un tiempito a ver si está un poco lento dura en cargar vamos a ver algunos ya les ha cargado vamos a esperar entonces a que todo les cargue profesor buenos días buenos días buenos días ¿cómo está? nos dices tu nombre por favor ¿cómo está? Karina pues lo que recuerdo del tema pasado como un breve resumen estaba formado en cinco principios sí uno era el que ya estamos mencionando que es coherencia como forma de vida sí lo otro sería la tranquilidad del alma como parte del equilibrio sí muy bien Karina lo otro sería la ser autosuficiente poner en cada sitio pues los factores externos lo que uno tiene alrededor y de cómo puede afectar estas circunstancias en nosotros tiene que ver un poco con el estoicismo también sí señor muy bien Karina excelente ¿recuerdas algún otro? el carácter dulce también habla del carácter dulce tratar bien a los demás y a veces pues somos tratando de ser asertivos pues en una falsa asertividad pues se nos olvida lo del carácter dulce y pues pretendemos que ser asertivos a veces es ser arrogantes o de alguna forma maltratar a los demás y no nos debemos olvidar de esa parte bien la autosuficiencia del sabio exactamente dentro de lo que es la autosuficiencia y vivir conforme a nuestra naturaleza que es el último principio es decir a veces vivimos una vida alejada de nuestras metas entonces bueno eso también va alejado va de alguna manera relacionado con el autogobierno no somos los dueños de nuestras vidas sino que vivimos para los demás vivimos a veces diciéndoles que sí a todos y nos olvidamos de nuestras propias metas vivir conforme a nuestra naturaleza también tiene que ver con disfrutar del universo disfrutar de del mundo exterior de la de la naturaleza en sí del mar del cielo de las estrellas tomarnos tiempo para de alguna forma conectarnos algunos dicen con esa chispa divina de la creación y de alguna forma pues también lograr tener un poco más de paz en nuestra mente en nuestro espíritu tiene que ver eso con vivir de acuerdo a nuestra naturaleza los cinco principios vamos a ir entonces tratando cada uno de esos principios el primer principio tiene que ver con el principio de la coherencia vamos a ubicarnos allí vamos a ver qué nos dicen por allí el profesor se está escuchando bastante difuso en varios momentos se pierde la parte de la charla nos dice Karina Rincón voy a acercarme un poco más ¿me escuchan mejor ahora? Sí señor bien muchas gracias bien Karina gracias por avisarme para que entonces se escuche mejor a veces pues le voy a pedir ese favor de que me digan si no se está escuchando bien para hablar un poco más alto o acercarme más al micrófono muchas gracias nuevamente bien entonces decíamos vamos a ir a la página la página 24 la página 21 del archivo me disculpa en un momento ya a todos les cargó lo del libro la pantalla del libro les cargó a la mayoría sí profesor sí profesor sí señor se ven las pantallas la introducción gracias bien entonces el primer principio la coherencia como forma de vida cada uno de estos filósofos como lo venía diciendo predicaron con el ejemplo y es ese uno de los elementos principales de aquel que pretende ser líder de tener seguidores obviamente si no predica con el ejemplo pues obviamente va a estar muy alejado de esta realidad o de repente su poder ya no va a ser liderazgo sino de repente va a ser un ejercicio del poder amparado en un recurso como puede ser el recurso económico el recurso del conocimiento la tenencia de algún recurso que los demás no posean no va a ser entonces liderazgo como tal sino simplemente un uso del poder para controlar a los demás pero entonces si queremos hablar de liderazgo neto de liderazgo esencial tenemos que hablar de que debemos predicar con el ejemplo ganarnos el respeto de la gente a través de nuestras propias acciones a través de que de alguna forma lo que decimos va en consonancia con lo que hacemos y obviamente antes que eso con lo que pensamos entonces es básicamente eso que decía Sócrates vivir en consonancia con nuestra esencia obviamente en las enseñanzas de Platón aparece claramente descrito a veces dice el libro la coherencia pesa más que la original para los antiguos sabios la coherencia pesaba más que la originalidad porque estamos hablando de que en esa antigua Grecia existía una escuela llamada la escuela de los sofistas esos sofistas pues obviamente eran muy astutos para rebatir argumentos para de alguna forma ganar debates utilizando los silogismos utilizando utilizando estrategias de la lógica y de alguna forma de elementos discursivos y de la retórica para obviamente convencer a los demás respecto a lo que ellos deseaban y respecto a lo que ellos les interesaba entonces en esa antigua Grecia estaba muy de moda en ese momento la escuela de la retórica la escuela de los sofistas que asesoraban a los antiguos gobernantes o a los gobernantes de ese momento a los del consejo a los consejos directivos de los gobernantes y entonces asesoraban esos sofistas para de alguna forma alcanzar metas que no iban alineadas con las virtudes que proclamaban estos filósofos de los cuales estamos mencionando Sócrates Epicuro Epicteto Diógenes entre otros ¿sí? entonces una manera que de alguna forma ellos tenían para luchar o para de alguna forma derribar esas tesis de los sofistas básicamente tenía que ver con el ejemplo bueno por allí aparece una cita de uno de estos filósofos que de alguna forma se encontró con uno de estos quizás sofistas que de alguna manera querían negar el movimiento como tal decían que el movimiento no existía para ellos entonces lo que hizo uno de estos filósofos no recuerdo si fue Epicteto o Diógenes ¿sí? fue empezar a caminar enfrente de los demás ¿sí? entonces obviamente a veces una acción vale más que mil palabras ¿sí? muchas veces está de moda la elocuencia el hablar mucho la verborrea y se ha perdido mucho la esencia ¿no? la de alguna forma la trascendencia de lo que decimos como tal el significado o de alguna manera el significante como tal básicamente de las palabras entonces dice allí los antiguos se basaban no sólo en lo auditivo sino en lo visual no me digas qué es la sabiduría no me hables de cómo vivir vivir bien demuéstramelo esta era la premisa bueno al final del libro o en el capítulo si habla de ese ejemplo de Diógenes cuando recibe a Alejandro y obviamente quien no se hubiese visto tentado a pedirle lo que fuese a ese gran conquistador que fue Alejandro Magno cualquiera de nosotros pues obviamente le hubiese pedido bueno o la mayoría les hubiese pedido algún favor algo que nos interesara y cuál fue la demostración mayor de sabiduría que nos dio Diógenes en ese momento él predicaba el vivir en el presente para él lo más importante era el vivir el presente aceptar las situaciones conforme venían de alguna forma eliminar el desapego basándose únicamente en estar claros en qué es lo que dependí o qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros para él lo más importante era la vivencia del presente y entonces le dijo a Alejandro que en ese momento lo único que quería era que no le molestara porque le estaba tapando el sol que por favor se moviese porque para él era muy importante en ese momento tomar el baño de sol entonces eso es un ejemplo de cómo estos filósofos vivían actuaban de acuerdo a lo que predicaban entonces más que mil palabras más que lo auditivo más de lo que más que lo que se pueda decir obviamente es más importante el hacer el demostrar bueno allí hablan de varias anécdotas de cómo allí el autor Walter Rizzo en algún momento quiso conocer o preguntarle a a un nativo del Amazonas en qué consistía la felicidad y este en vez de tomarse un largo discurso simplemente lo condujo hacia un paraje de la naturaleza en el cual pues las gotas a la altura de las de los arbustos reflejaban la luz del sol y era obviamente cautivante desde el punto de vista visual observar todo eso y obviamente lo que quiso decir este nativo allí obviamente era que la felicidad para él tenía que ver con eso con vivir de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a ese contacto con la creación no se podía de alguna manera pensar en otra cosa que en contemplar esa belleza que estaba ante los ojos de estos dos participantes de de este relato en ese momento entonces muchas veces como les digo una acción vale más que mil palabras también desde el punto de vista del aprendizaje qué más podemos resaltar allí debemos reconocer muchas veces que el lenguaje sobra la verborrea siempre ha sido sospechosa lo que les decía hace un momento siempre debemos sospechar aquellos que son más jóvenes o este están empezando a vivir bueno no estoy diciendo que no tengan experiencia obviamente no es adecuado uno ponerse en un altar y predicar y dárselas de más sabio que otros pero de acuerdo a lo que he vivido a veces debemos desconfiar de esas personas que se van a glorian de ser los mejores todo aquel que se alaba a sí mismo obviamente es fuente de sospecha debemos sospechar de todas esas personas que se alaban que dicen que son los mejores que han trabajado en yo no sé qué y yo no sé dónde y pues obviamente este como dicen por allí el que mucho no sé cómo es que dice el dicho sí el que dime de qué presumes y te diré de qué careces exactamente fabuloso gracias por la retroalimentación me recuerdas tu nombre es Karina por favor señor sí sí señor Karina gracias Karina por la acotación entonces la verborrea siempre ha sido sospechosa parece resaltado allí aunque a veces no seduzca podemos a veces ser incautos y confiar en esos vendedores en toda esa gente que a veces nos venden lo maravilloso por ejemplo no sé si ustedes han sido obviamente han presenciado esas modas que existen actualmente de las pirámides ya no pirámides como las veíamos hace 20 años sino ya esas pirámides pirámides modernas que nos dicen que invertir en la bolsa que se van a ser millonarios de la noche a la mañana todo eso que produce que de alguna manera promete riquezas en un corto tiempo obviamente debemos sospechar de eso obviamente muchas personas pueden contar con un toque de suerte pero no estoy diciendo que no no estoy descalificando eso pero obviamente debemos proceder con cautela ante esas situaciones qué más podemos acotar por allí me disculpa un momento voy a poner a cargar aquí celular que se me está descargando y debo estar conectado para recibir los mensajes a veces de estudiantes que no se pueden conectar a veces desean participar bien entonces les decía debemos reconocer que a veces el lenguaje sobra cuando tocamos lo esencial y el núcleo duro de la existencia es mejor callar bueno como en el caso aquí de ese filósofo que para no perder horas y horas a horas allí en un debate respecto a la existencia o no del movimiento pues simplemente actuó y empezó a moverse y quién podía estar entonces en contra de lo que estaba viendo bien qué más podemos acotar por allí respecto a esto de la coherencia dime qué haces y veré si puedo aprender algo o sobre todo dime qué haces y te diré cuánto te creo entonces se da el caso del currículum vitae de la hoja de vida que nos colocamos allí que somos maravillosos que somos los mejores que somos asertivos creativos proactivos todo lo que termine en tivo entonces es mejor colocar en qué proyectos hemos participado desarrollé un proyecto de base de datos en la empresa tal implementé tal cosa de la calidad en tal organización y bueno ya ellos confirmarán llamando o verificando si eso es así o no es así entonces vale más entonces lo que hemos hecho que todo lo que podamos decir inclusive esto es común ya las universidades pues deben abocarse más al a la tendencia de la formación por competencias en el hacer más que en el decir ¿sí? entonces al redactar una competencia ya las universidades los institutos tecnológicos los institutos técnicos ya no tienen por ejemplo el estudiante analizará el estudiante el estudiante describirá ¿no? el estudiante elaborará un plan de vida el estudiante creará una base de datos el estudiante desarrollará un sistema ¿sí me explico? más que en la parte teórica ya ir más hacia la parte práctica si las universidades de alguna forma no realizan eso pues obviamente ya se van a ver desplazadas por otras tendencias en el mercado como por ejemplo muchas veces queremos saber algo y vamos a YouTube y descubrimos pues una solución sencilla a un problema que a veces parecía grande las universidades en la formación virtual entre otras otras cosas bueno eso que estamos experimentando pues muchas veces las universidades deben tomar en consideración esto y pues salir de ese discurso antiguo de la formación por objetivos ir hacia la formación por competencias bueno el ICCI lo hace en la formación por competencias en el saber hacer más que en el decir y en el pensar ¿sí? bien el practicar el silencio inteligente entre otras cosas hablar con uno mismo muchas veces dicen que el que habla consigo mismo que habla en voz alta está loco y realmente los más sabios practicaban esta esta práctica o realizaban esta práctica perdón disculpen la redundancia he conocido gente que de tanto decir si a los demás deja de ser ella misma a veces tenemos que tener ese diálogo consciente de cuáles son nuestras metas estar enfocados ¿sí? o repetirnos a nosotros mismos conscientemente que es lo que queremos hacer con nuestras vidas ¿sí? para no andar divagando por aquí por allá como esa paja que lleva el viento diciéndole que sí a todo el mundo y después pues obviamente al final de la semana al final del mes al final del año nos hacemos la pregunta ¿y qué hemos hecho? ¿qué objetivos hemos logrado? pues obviamente hay que ser de alguna forma condescendiente con los demás pero no nos podemos olvidar de nuestras propias metas ¿sí? de lo que depende de nosotros mismos debemos ocuparnos de esto ¿sí? de las metas que nos hemos planteado ¿sí? entonces a través de ese diálogo interno a través de ese practicar consciente obviamente pues vamos camino hacia el logro de nuestras metas no nos debemos olvidar entonces del diálogo consciente de estar fortaleciendo continuamente nuestros aprendizajes preguntándonos ¿cuál era nuestra principal motivación? ¿cuáles eran las actividades que debíamos llevar a cabo? ¿si las hemos logrado? ¿con quién debíamos hablar para realizar determinada actividad? ¿si se nos ha olvidado realizar esa pequeña actividad por estar de repente realizando otras actividades que no eran de importancia entre otras cosas el diálogo consciente dice Epicuro en una de sus cartas estos consejos y otros similares medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú y así nunca estando despierto ni en sueños sentirás turbación sino que por el contrario vivirás como un dios entre los hombres es decir estar meditando conscientemente en qué es lo que queremos con nuestra vida qué es lo que debemos lograr cuáles son las actividades que debemos llevar a cabo dice mucho de los pacientes de los pacientes del autor Walter Rizzo no saben por qué han elegido la vida que llevan independientemente de que sea buena mala o regular puede ser que la vida sea buena o hayan tenido un toque de suerte hayan logrado bienes materiales cuando los interrogo al respecto suelen responderme que ellos no han elegido nada y que la vida simplemente se ha ido dando sin que se dieran cuenta más aún la mayoría tiene la triste sensación de que los hechos cotidianos van transcurriendo como si fueran una película donde el intérprete es otro la despersonalización entonces la despersonalización tiene que ver con eso cuando no nos sentimos dueños de nuestra propia existencia como van a ver más adelante habla del hecho de vivir sin amos ser amos de nosotros mismos bueno esto a veces es difícil no estoy diciendo que lo vamos a lograr en un 100% pues vivimos en un mundo interrelacionado interconectado trabajamos en la mayoría de los casos para una organización debemos ceñirnos de alguna forma los requerimientos que nos plantean nuestra organización o nuestro jefe pero obviamente todo esto debe ir concatenado el logro de metas organizacionales el logro de metas organizacionales debe ir concatenado y eso bueno no sé si ustedes bueno ustedes son de bachillerato pero cuando vean emprendimiento una materia que se les parezca administración van a ver que uno de los elementos fundamentales en emitir una orden cuando un jefe emite una orden obviamente el primer elemento para que la orden se lleve a cabo tiene que ver con el hecho de que los empleados entiendan la orden si los empleados no entienden lo que se les está diciendo pues no lo van a llevar a cabo ¿sí? otro elemento tiene que ver con que los empleados deben estar claros de que esa orden va en concordancia con su responsabilidad con el logro de las metas organizacionales y otro elemento para que la orden se cumpla es que esa orden también vaya alineada con el logro de metas individuales ¿sí? entonces si se dan esas tres esas tres esos tres casos que el empleado entienda la orden entienda las palabras entienda los conceptos entienda la orden como tal se le abre en el lenguaje adecuado no en un lenguaje enredado en un lenguaje de verborrea como les digo en un lenguaje no tan técnico sino es un empleado capacitado si entiende la orden vamos por buen camino luego ese empleado debe estar consciente de que esa orden vaya de alguna forma alineada con las metas organizacionales que no va a ir solamente por complacer a un jefe obviamente a veces pues eso también es importante no podemos desconectarnos del entorno como tal debemos buscar un equilibrio y obviamente que también como tercer punto esa orden vaya alineada con mis metas personales desde el punto de vista de mi logro organizacional de mi desempeño laboral y mi crecimiento como trabajador si esos tres elementos se cumplen pues entonces vamos entonces por buen camino en el cumplimiento de una orden en lograr que una orden que hemos dado se cumpla ¿esto por qué? porque muchas veces existe la despersonalización en los empleados entonces los empleados se sienten desconectados con lo que se les pide porque no se sienten parte de la organización porque simplemente piensan que están allí para complacer a un jefe o para hacer más dinero para la organización y no conectan su hacer diario con esperanza de mejorar o de alguna manera progresar en la vida ¿sí? entonces para alejar eso pues debemos estar haciendo continuamente un diálogo interior respecto a cómo nuestro trabajo cómo nuestro accionar diario va alineado con nuestras metas laborales y nuestras metas personales ¿sí? no puede haber coherencia sin que exista un empoderamiento del yo y un diálogo interno donde podamos estar noche y día momento a momento cara a cara con nosotros mismos ¿sí? bueno hablan ahí de unos ejemplos de otras cosas ¿sí? en cuanto te vendes muchas veces debemos estar claros en nuestros valores ¿sí? muchas veces en el trabajo se nos puede pedir cosas que van en contra de nuestros valores me dicen que me estoy quedando sin tiempo ya dentro de 10 minutos debo salir entonces si no estamos claros con nuestros valores muchas veces entonces pueden sobrevenir a nuestra vida elementos negativos remordimientos de conciencia si lo que se nos pide realizar va en contra de lo que nosotros pensamos que va alineado con el bien ¿sí? entonces muchas veces no estoy entendiendo nada estoy entrecortado ¿perdón? vamos a ver qué nos dice profesor no se le entiende se le escucha entrecortado Ruth Rincones gracias Ruth ahora me escucha mejor sí profe bien gracias les decía que debemos estar claro claro que no podemos decir sí 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 siempre por quedar bien en un trabajo si de repente vemos que eso que se nos está pidiendo en determinado momento nos va a afectar psicológicamente porque vamos a hacer algo que está en contra de nuestros valores Ruth ¿ya se escucha? Ruth ¿ya me escucha mejor? sí profesor bien gracias sí bien entonces les decía que es mejor a veces renunciar a un trabajo que nos va a ocasionar malestar con nuestras nuestros valores ¿sí? porque existe algo que se llama disonancia cognitiva cuando hacemos algo que va en contra de de una actitud que tenemos o de un valor que tenemos pues al final eso va a afectarnos y si no lo racionalizamos ese es otro proceso psicológico la racionalización podemos ser puede ser que lo racionalicemos ¿sí? entonces bueno puede ser que en el ejemplo de ese de ese empleado que se le pide que sea como dicen allí vulgarmente un informante por no decir la otra palabra ¿sí? de lo que hacen los demás empleados y leyeron el capítulo pues saben de qué estoy hablando a un empleado que se le pide informar sobre lo que realizan los demás compañeros ¿sí? bueno vamos a decirlo así vulgarmente como ser el sapo ¿sí? respecto a lo que hacen los demás compañeros de trabajo los jefes de arriba le están pidiendo eso y pues puede ser que él lo racionalice él dice bueno puede ser que si yo digo esto voy a descubrir casos de corrupción en la compañía o puede ser que eso lo haga por el bien de la organización porque ellos no están actuando bien y yo pienso que ellos bueno están ocurriendo cosas que no van con el orden o con el deber ser de la empresa puede ser que lo racionalice así o que de repente lo haga para si es así ¿no? si están ocurriendo casos de corrupción para mantener su puesto o surgir entre otras cosas pero puede ser que no que no sea así simplemente lo haga la organización por votar a un personal que está siendo correcto o que está actuando en consideración o en consonancia con las metas de la organización no está haciendo nada malo y simplemente lo que se le está pidiendo es como que busquen allí como se dice por allí una caída pequeña de los trabajadores o de los compañeros para votarles para no pagarles de acuerdo como dice la ley o liquidarlos de manera simple ¿sí? si es así pues obviamente ese empleado debería renunciar porque eso no se puede racionalizar no podemos escalar a costillas de los demás ¿sí? nos vamos a sentir mal al final pero si no es así lo podemos racionalizar y realmente estamos claros de que esas personas están actuando mal pues lo podemos ver de que no vamos a ser sapos como tales o no vamos a ser informantes sino que vamos de repente a luchar por una mejor organización libre de corrupción libre de trampas ¿sí? entonces debemos estar claros que cuál es la decisión que podemos tomar si renunciar en ese caso o mantenernos ¿sí? bueno voy a salir para volver a entrar no se vayan a desconectar por favor voy a finalizar la reunión pero recuérdense mantenerse allí entonces estábamos hablando estábamos hablando estábamos hablando del primer principio que tiene que ver con la coherencia luego viene el otro principio de la sabiduría de los antiguos filósofos relacionado con el ocuparse de sí mismo les hablaba de ese diálogo interno que debemos tener ellos esos sabios no llegaron a ser sabios porque de la noche a la mañana fueron iluminados sí bueno solamente en el caso por ejemplo de Jesucristo el hijo de Dios pues tenía una sabiduría pero estos mortales filósofos tenían una sabiduría no tenían toda la sabiduría por ser el hijo de Dios estos mortales obviamente producto de un proceso de aprendizaje continuamente se estaban preguntando si vivían en coherencia con lo que deseaban si estaban cumpliendo sus metas si la vida que llevaban o determinada acción iba en acorde con sus valores entre otras cosas a veces es un buen ejercicio cuando nos hemos planteado un ideal de coherencia y de vivir ocuparnos de nosotros mismos para esculpir nuestra propia estatua como lo dice allí llegar a tratar de ser virtuosos o tratar de vivir una vida virtuosa fijarnos un ideal por ejemplo en el caso de Don Bosco citan allí algunos textos cuando debía tomar una decisión difícil de cómo llevar los colegios o cómo llevar la orden religiosa que de alguna forma dirigía se preguntaba qué haría Jesucristo en estos casos en un caso determinado entonces igualmente algunos que de repente llevaban franciscanos igualmente se preguntaban qué haría Francisco de Asís en determinado caso igualmente si tenemos una referencia pues de alguna forma de persona que haya llevado una vida virtuosa pues podemos estudiar la vida de ese personaje de esa persona y pues en consonancia con esto preguntarnos qué haría esa persona en determinada situación esto porque bueno se habla de esculpir nuestra propia de alguna forma de voy a compartir aquí la pantalla que se me había olvidado compartirla disculpen de alguna forma el segundo principio tiene que ver con este elemento de ocuparnos de nosotros mismos como yo les decía a veces preguntarnos si vale la pena de alguna forma librar determinadas batallas en búsqueda de la asertividad o si es mejor dedicarnos a cosas que son más importantes en nuestra formación bien bueno por aquí nos vamos paseando por cada uno de los principios ya hablamos entonces de la coherencia hablamos de ocuparnos de nosotros mismos bueno ustedes la semana pasada leyeron todo esto la tranquilidad del alma nuestras decisiones pues de alguna forma deben garantizar que tengamos nuestra conciencia tranquila se habla de la ataraxia la serenidad del alma no sufrir sufrir lo menos posible o solo cuando fuera necesario tiene que ver esto también con el elemento del hedonismo la vida alejada del dolor cada una de ellas proponía un camino y una serie de prácticas destinadas a distinguir las perturbaciones emocionales y las preocupaciones asociadas bueno esto choca un poco con la filosofía cristiana cuando vemos que Jesús fue martirizado fue castigado sufrió un dolor pero obviamente cuando hablamos del dolor o la ausencia de dolor no nos estamos refiriendo únicamente al dolor físico sino también al dolor del alma y Jesús cuando yo les mencionaba en la clase pasada allá en el jardín de Gexemaní Gexemaní en arameo en el idioma de los antiguos judíos significa la prensa la prensa donde el aceite de alguna forma el aceite de oliva es presionado para de alguna manera liberar lo mejor que tiene la oliva que tiene la aceituna que es el aceite que fue catalogado o ha sido catalogado como el oro líquido y pues que tiene tantas propiedades igualmente entonces fue en ese jardín de Gexemaní cuando Jesús sufre su pasión previa a la muerte cuando se pregunta y le dice al Padre Dios si es necesario que de repente su vida sea perdonada que así sea pero que si no que se lleve a cabo su decisión obviamente o la voluntad del Padre allí es prensado Jesús para de alguna forma liberar lo mejor que tenía en su alma y ya entonces en ese caso aceptar que había venido al mundo para espiar nuestros pecados el sacrificio del cordero en algún punto de vista como lo veían los judíos la expiación de los pecados por el sacrificio del animal el cordero o una paloma en el caso de los que eran menos pudientes llevaban esos animales al templo y pues de alguna forma de esa manera espiaban los pecados desde el punto de vista de nuestras creencias católicas Jesús fue el cordero que vino de alguna manera a espiar nuestros pecados y ya Jesús luego de esa pasión previa a su crucifixión de alguna manera va contento hacia la cruz va de alguna forma resignado con la paz en el alma obviamente no eximido del dolor físico porque era humano también va con la tranquilidad en el alma porque sabe que va a resucitar porque sabe que va a estar a la derecha del Dios Padre entonces cuando hablamos a veces de la ausencia del dolor no es solamente la ausencia del dolor físico sino también la ausencia del dolor en el alma que es mucho más profunda y pues obviamente más de alguna forma crítica desde el punto de vista de los dolores inclusive físicos que también pueda carriar entonces mientras se espera vivir la vida pasa entonces dice Epicuro de acuerdo a lo que está allí en el libro nacemos una vez pues no es posible nacer dos veces y no es posible vivir eternamente pero tú no siendo dueño de tu futuro intentas postergar tu felicidad de este modo la vida se consume en una espera inútil y no sorprende la muerte sin haber podido disfrutar de la tranquilidad no viéndolo desde el punto de vista como les digo Epicuro desde el punto de vista hedonista del placer desenfrenado sino desde el punto de vista de la ausencia del dolor bien bueno ahí hablan de diferentes citas entre otras del carácter dulce de la indiferencia creativa hablan también entonces luego del cuarto principio del autogobierno psicológico si solo deseo lo que depende de mí quien podrá esclavizarme bueno ahí hablan bueno eso lo podemos relacionar con muchas cosas respecto al deseo aquí una vida feliz es aquella vida que va libre de deseos de deseos carnales o de deseos que no podemos cumplir entre otras cosas bueno hay mucha tela que cortar allí bueno eso puede llevar a debates impostergables o debates que podrían llevar una vida entera respecto a esos temas los antiguos filósofos no tenían espíritu de mártires y si había que dejar sentado un punto de vista o postergar algo o protestar por algo lo hacían abiertamente y de frente como les decía yo al inicio ellos eran obviamente caracterizados como sabios dentro de una sociedad y podían permitirse determinadas determinados comportamientos no podemos pretender nosotros hasta ahora aprendices de la sabiduría de estos sabios o de las enseñanzas de estos sabios adoptar posturas al pie de la letra como ellos lo hicieron sino que nosotros humildemente podemos adoptar o adaptar sería la palabra ciertas enseñanzas y obviar otras no podemos estar pretendiendo ser diógenes con un letrerito allí en nuestra atado a nuestro cuello señalando a los que nos han causado perjuicios entre otras cosas porque ellos obviamente tenían sus seguidores y más que por realizar una venganza lo hacían por dejar una enseñanza de que las personas debían luchar por sus derechos bien la libertad de los peces esto tiene que ver con un libro si lo pueden leer en algún momento de su vida sería bueno que lo leyesen se llama el hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank que este personaje médico psiquiatra que vivía o vivió durante la Alemania nazi fue llevado a un campo de concentración fue despojado de todas sus pertenencias de su ropa de lo más importante que tenía para en ese momento que fue su libro que estaba escribiendo y supo cómo darle un cambio a todas esas circunstancias para ver algo positivo y se basó principalmente en que le podían despojar despojar de todo pero no podían despojarle de su voluntad de que de alguna manera él estaba en el mundo para cumplir de alguna forma o llevar a cabo una tarea y se iba a dedicar a hacerlo y tenía que ver con la escritura de ese libro y entonces dedicaba a lo largo del día luego de las duras jornadas de trabajo inclusive a temperaturas de menos 30 grados y desnudos realizando labores al aire libre en medio de todo ese cansancio en medio de todo ese dolor sabía que tenía un propósito en la vida tenía de alguna forma un sentido todo eso que estaba viviendo para la posterior escritura de su libro entonces pueden despojarle de todo a una persona pero obviamente si no le despojan de su dignidad si no le despojan de alguna forma inclusive le pueden quitar la vida pero esa persona puede estar consciente de que nunca le tuvieron nunca de alguna forma perdió su libertad su libre albedrío pueden tener como dice allí diógenes cuando se le pregunta o el rey le pregunta el conquistador que pretendía el rey de los persas que pretendía tomar Atenas y entonces dice diógenes no puedes esclavizar la ciudad de Atenas no más no más que a los peces el rey le responde pretende que no los captures o sea pretende que no capture a los habitantes de la ciudad de Atenas dice diógenes si los capturas te abandonarán y se irán como los peces y es que si atrapas un pez se te muere piensa entonces si los atenienses se mueren al ser capturados qué beneficios sacas tú de tu expedición entonces es una manera de hacer ver de qué vale tener una mascotica por ejemplo encerrada un pájaro encerrado si él no va a estar feliz o de alguna manera no va a estar consciente de que ese es su hábitat natural o de alguna forma nunca va a aceptar a esa persona como su amo entonces si nuestra voluntad es férrea e inclusive como en algunos casos de estos sabios entregaron su vida por la lucha de un ideal pues obviamente van a morir tranquilos van a de alguna forma como en el caso de Sócrates cuando murió de su propia mano condenado a la cicuta a beber el veneno de la cicuta lo hizo también en búsqueda de la sabiduría preguntándose qué había detrás de este mundo si realmente existían otros mundos obviamente también sobre la deseaba responder la pregunta sobre la inmortalidad del alma si realmente el alma era inmortal entre otras cosas y aceptó entonces su muerte en aras de obtener conocimiento de alguna forma de manera inclusive hasta agradado por descubrir que había más allá de esta vida me están preguntando algo por allí dice profe se le escucha entrecortado nuevamente dice Carlos de la Asunción ya me escuchan un poco mejor o todos me escuchaban entrecortado o algunos se escuchaban bien profe yo lo escucho bien yo sí lo escucho como entrecortado a ratos profe bien debe ser porque a veces me alejo un poco del micrófono bien disculpen ustedes bien entonces se hablan allí de todos los bien se habla allí entonces de los diferentes los diferentes principios de la sabiduría de los antiguos griegos se habla inclusive también del quinto principio vivir conforme a la naturaleza bueno entonces la idea es que ustedes hagan el repaso y le hagan hasta la página 45 vamos entonces a salir a descanso 20 minutos son las 10 y 15 nos reincorporamos a las 10 y 35 para entonces luego empiecen si desean pueden empezar de una vez la lectura y empiecen el desarrollo del taller la idea de que hay entrenada clase después que realicen las preguntas también durante el tiempo en que están leyendo o están respondiendo si no entienden algo lo pregunten y pues ya tengan el taller allí en el cuaderno le toman la foto y lo envían ya al final de la tarde o cuando ustedes puedan ¿sí? de todas maneras pues que tengan ya bastante adelantado el desarrollo del taller y que no tengan que ocupar tiempo durante la semana para la realización del mismo entonces lo realizan allí en su cuaderno en una hoja donde ustedes crean que es mejor y luego le toman la foto y lo envían si preferiblemente al correo si no pueden pues entonces al whatsapp ¿sí me explico? ¿se copia el mensaje? bien gracias son las 10 y 16 nos reincorporamos entonces a las 10 y 36 ¿sí? bien entonces voy a dejar en este momento la conexión me voy a desconectar pero entonces recuerden a las 10 y 36 volverse a conectar muchas gracias listo profe listo bien listo listo si les decía estaba silenciado el micrófono que bueno ya tenemos las 11 y 40 y nos gustaría muy gustaría ya que pues me imagino que ustedes también querrán participar compartir sus experiencias de repente no verlo desde el ánimo de la evaluación como tal sino de algo que nos pueda servir a todos como experiencia de aprendizaje que les ha parecido la lectura que les ha parecido la materia que compartan sus vivencias en general pues me gustaría escuchar los comentarios de los voluntarios los que deseen no es obligado para la próxima clase pues ya no va a dar tiempo en esta clase haré la retroalimentación general de lo que corresponde a estas preguntas pero si me gustaría escucharles a ustedes ya que están estamos recién finalizando la lectura algunos conocer que les ha parecido como les ha parecido si les ha gustado qué cosas se debería mejorar recuerden el proceso de autoobservación del cual hablan los filósofos griegos no sé me gustaría escucharles no sé antes que preguntarles individualmente o hacerlo de manera a dedo a ver ¿me escuchan? a ver profesor pues yo esperé un poco ver si mis compañeros iban a participar pero les pudiera como dar un punto de vista en cuanto a mi taller y mi análisis pues dice la primera se puede dice que en qué consiste la clave del autogobierno psicológico se puede resumir en esta expresión si si solo deseo lo que depende de mí quien podrá esclavizarme en este caso los griegos llamaron autorquía a la capacidad de gobernarse a sí mismos esto desde mi punto de vista consiste en algo básico suplir mis propias necesidades que de mí depende en qué me propongo los pasos a seguir para alcanzar los objetivos que serían de mi crecimiento personal y no por complacer a los demás y que estos influyan en los pasos que yo voy a hacer o en la toma de mis decisiones simplemente que sea por mí a eso se refiere muy bien felicitaciones por favor disculpen si no van a participar los demás por favor les aplico que silencien los micrófonos sí por favor escuchemos a la compañera que nos está dando una información importante sí por favor sí gracias carlos carlos quiere participar bien muchas gracias a la compañera aquí que nos retroalimentó respecto a la primera pregunta quien desea participar respecto a la segunda pregunta por favor Ruth siempre está atenta allí a todas las clases felicitaciones Ruth dice no puedo prender el micrófono ya voy a solicitar para activarlo bien ya les he otorgado permiso para participar para ver el trófono sí ok bueno yo creo que esta es la respuesta sabemos que la soledad es una habilidad de carácter social que engloba aquellas conductas que nos permiten expresar sentimientos actitudes deseos opiniones y derechos sin agredir al otro o a uno mismo los antiguos filósofos aunque no tenían espíritu de mártires y si habían que dejar intentado su punto de vista o protestar por algo lo hacían abiertamente y un ejemplo de esto es lo que hizo este que va a ser este de un momento dice que no estoy de aquí lado bien diógenes diógenes ajá diógenes diógenes que él así el ese se le asistió con la cabeza a media feitar en un banquete entonces aquí los jóvenes lo abrieron y lo apalearon entonces él en forma de protesta comenzó a pasarse con una tablilla blanca colgada del cuello donde había escrito los nombres de los que le habían pegado muy bien esa es creo que es la respuesta bien por favor vamos a suplicarles al compañero no sé quién es que está interrumpiendo la clase si es tan amable una cosa es que de repente por error tengamos el micrófono abierto otra cosa es que de repente estando consciente de ello lo hagamos a propósito para interrumpir a los demás seamos educados por favor en ese aspecto una cosa es pecar por omisión y otra por acción o por de alguna forma a propósito ¿sí? bien disculpe Ruth sí por favor sí logro escuchar todo lo que dije sí excelente el ejemplo de diógenes con respecto a la tablilla en la cual en el cual pues buscando 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 de alguna manera por favor dejen la silvadera porque no lo dejan escuchar a uno sí por favor si son tan amables esa es la razón por la cual a veces tengo que silenciarles a todos ¿sí? entonces Ruth nos daba un comentario muy importante respecto a ser el dueño de uno mismo y eso empieza también por hacer valer nuestros derechos pero también yo les decía una cosa eran diógenes y todos esos sabios otras cosas muy diferentes somos nosotros simples aprendices de filósofos pues a veces tenemos que calcular nuestras acciones para ver si vale la pena librar una batalla de ese tipo como podría ser estar juzgando estar denunciando públicamente a alguien si de repente tenemos otras ocupaciones ellos se ocupaban básicamente de dar ejemplos nosotros pues tenemos ocupaciones tenemos trabajo pues no podemos de repente librar esas batallas pero si lo que de repente él quería hacer notar es que cuando sea necesario y de manera educada podemos o debemos hacer valer nuestros derechos ¿sí? disculpe que los tuve que silenciar a todos no sé de repente este Ruth nos puedes aportar algo más por favor si deseas por ahora no tengo otra cosa que aportar bien muchas gracias Ruth muy agradecido por tu participación al igual que todos los demás bien excelente bien son ya las 12 y 48 bueno ya este por favor entonces les pido terminen la tarea el taller voy a quedarme aquí en dado caso hasta la 1 para resolver las dudas particulares de cada quien en dado caso que las tengan y se desean también les voy a mandar la asistencia nuevamente se lo voy a colocar aquí para que aquellos que no hayan firmado lo puedan hacer los que no se hayan registrado en la asistencia lo puedan hacer ¿sí? bien ha sido un gusto compartir con ustedes durante esta mañana de domingo 24 de octubre y pues les deseo una feliz tarde y un feliz ya término del fin del fin de semana muchas gracias igualmente hasta luego hasta luego mucho gusto muchas gracias muchas gracias a todos gracias profe igualmente por la enseñanza del día de hoy muchas gracias a ustedes también excelente viviana ¿sí? bien si señor profe bien muchas gracias viviana listo profe feliz domingo muchas gracias gracias muchas gracias Oscar hasta luego muchísimas gracias bien muchas gracias gracias